Y hoy, a pesar del frío y de la lluvia, queremos presentar opciones de traje de baño con protección solar para niñas y niños, porque evidentemente vamos a tener algunos días soleados y ellos van a poder disfrutar del mar, la piscina, donde puedan ir a pasear algunos fines de semana. Nos acompaña la asesora de imagen, Rebeca Rivera de Aurinco, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, súper feliz de estar por acá y esta vez con una de mis partes favoritas, niñas, que me encantan. Lo adoro. Nos encanta que sean niñas. Y vamos a comenzar o a entrar en materia con el tema de la protección solar. Eso es importante, que siempre tenemos en cuenta que todos estos vestidos de baño tienen esa característica. Sí, súper importante. Todos los vestidos de baño que nosotros fabricamos, todas las telas tienen protección solar. Todas. Hay diferentes grados de protección solar. Tenemos 30 y tenemos 50. Y lo más importante, no es química, sino que es de texturas. Entonces, puede aguantar todas las lavadas de siempre, que va a ser siempre de textura y no química. Usualmente la química se quita con la cantidad de lavadas. En este caso no se va a quitar. Entonces, tenemos de todos los estilos de vestidos de baño, ¿verdad? Perfectos para que ellas jueguen súper cómodos. Como en este momento, Majo nos está modelando un estilo que crece junto con ella. El vestido de baño perfectamente le puede durar un año, porque crece junto con ella. Se va estirando, por decirlo así. Sí, claro. Se va estirando, donde esta parte del cuello va bajando conforme le estiramos las tiras que tiene por atrás. Este se amarra atrás a la espalda. ¿Cuáles son las características generales que tenemos que tomar en cuenta, Rebe, cuando vamos a elegir un vestido de baño para niña? Podríamos decir que el que se ajuste es una de esas. Exacto. El que se ajuste es una de esas, porque no nos... Vamos a ver, las niñas andan cómodas, andan con su talla correcta, no se les mete esta cantidad de agua, ¿verdad? En el vestido de baño y andan perfectamente cómodas. Lo que necesitamos es que ellas jueguen tranquilas y que no que se les salió por aquí, se les salió por allá, ¿verdad? Ajá. Y en este caso era entero, pero en este otro caso ya tenemos una o dos piezas para la que le gusta andar jugando en dos piezas porque tal vez haga mucho calor, ¿verdad? Claro. Y también por el tema de tomar el sol, ¿verdad? Hay chicas que les gusta tomar el sol de una manera un poquito tal vez más pareja. Y en el caso de este vestido de baño que es de dos piezas, también veo que es bastante cubierto en la parte del frente. Claro. Y eso me hace sentir más cómoda. Exacto, para que ellas se puedan tirar a la piscina y no salgan con el top en la mano. Sí, eso es muy importantísimo. Muy importante. Entonces, todas las partes de abajo son bastante cubiertas, todas las piezas son altitas, no se anda metiendo nada donde no se tenga que meter. Claro. Porque la seguridad es lo más importante. Con respecto a los estampados y los colores rebe, también para las niñas hay moda, ¿verdad? Aquí vemos que hay lilas, tonos rosas, también hay gran variedad en ese sentido. Claro, claro. Para las niñas también hay moda, por supuesto. Podemos utilizar colores oscuros, podemos utilizar colores más encendidos, podemos utilizar, ¿verdad? Pero las niñas también hay ciertos colores que no les gustan. Por ejemplo, mi hija Lucy, que está en este momento, a ella no le gusta el rosado. Ay, qué curioso. No, le fascina el morado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un equilibrio que a ella le guste, se sienta cómoda, ¿verdad? Y este estilo, en especial, es alto. ¿Lo ven? Es alto, es bastante cómodo, tiene el factor de protección solar y este vestido de baño tiene la bella característica de que se le puede poner una blusa por encima. Que, de hecho, la traje por ahí. Ajá. Y, este, tiene la blusa, ahorita la vemos con la blusa por encima. Claro, claro. Ajá. Y este estilo es bastante cómodo en la espalda porque no se las va a soltar, los tirantes se van a mantener en su lugar. Igual, súper seguro en caderas y en la liga. Sin embargo, este vestido de baño ya de por sí parece como una blusita, como un top. Y yo me imagino que se le puede, qué sé yo, colocar una falda, un short de mezclilla. Claro. Y ya le damos como esa versatilidad, como un aire diferente. Claro, claro. Y ya ellas andan vestidas. Ahorita la vamos a ver con la camisa por dentro, ¿verdad? Claro. Este es otro estilo, igual, súper cómodo, súper seguro, talle alto, anchito y un top que tiene la versatilidad de que puede hacerlo a los laditos. Ella es Mariana y Mariana nos va a ayudar a hacerlo a los laditos para que se vea que también se puede lucir un poco más femenino, ¿verdad? Porque como ya estamos en buena edad, que no somos ni grandes, grandes, ni pequeñitas, ¿verdad? Tampoco. Y ya exploramos un poco más nuestra feminidad. Entonces, tenemos estos detalles súper lindos que, seguro, o para ser bastante chicas. Claro. Y eso es un detalle bastante bonito porque estamos acostumbrados a que los trajes de baño tengan solamente tal vez como un tirantito. Y esto lo hace diferente, esto lo hace un poquito más blusa, por decirlo así. Exacto, un poquito más blusa. Y como lo que vos decías, se puede poner un short de mezclilla y andan tranquila. Ahora, aquí tenemos a Majo otra vez. Majo está luciendo ahorita un entero con factor de protección solar 50, ¿verdad? Y estos estilos tienen la versatilidad de que es un entero que no se mueve para ningún lado. Entonces, tiene el factor de protección solar hasta las muñecas. Porque, debo decir, que me ha pasado con mi hija mil veces que se me quema aquí en las palmas de la mano. Pero con esos estilos ya no hay, ya no hay la necesidad de ponerle bloqueador solar. O se les pone una vez, para los que son de pieles más sensibles, el vestido de baño y ya no hay que preocuparse más en todo el día. Rebe, y en cuanto a las tallas, podríamos decir que también un vestido de baño como este que estamos observando, ¿le funciona a chicas de qué, para qué edades? Esta es una talla para niñas de 4, 5 o 6 años. Todas son muy diferentes. Todas las niñas son muy diferentes y hay unas más grandes, otras más pequeñitas. Y siempre la mamá, siempre, siempre la mamá va a querer que le dure un poquitito más, ¿verdad? Entonces, esta tiene la versatilidad de que le aguanta un poquito más de tiempo. Siempre es importante la talla correcta. A veces, por estar con la talla más grande, se les ve una bolsita atrás que no es tan bonito, ¿verdad? Entonces, siempre es importante la talla correcta. La talla es muy importante y también me encanta y es importante la protección solar. Ahora se ha puesto muy de moda esto que decías de las mangas largas. Ajá. ¿Ves? Por ejemplo, ahí está ya con la musita. Exacto. Aquí tenemos a Mari y a Lucy. Esto fue, a Mari lo que hicimos fue cambiarle el top y ponerle la misma blusa, pero manteniendo el dos piezas, ¿verdad? Y teniendo la protección desde las muñecas. Este tipo de blusas también se puede hacer tres cuartos para la que le da mucho calor la manga larga, ¿verdad? En Lucy, lo que hicimos fue dejarle el vestido de baño entero y agregarle solo la camiseta. La que quiera solo la camiseta, genial. Me encanta porque eso es como tener dos vestidos de baño. Es como tener uno. Exacto. De hecho, el vestido de baño que tiene Mariana es de tres piezas. Claro. ¿Verdad? Y puede ser tres piezas o buscar alguno para los que ya se tenga, buscarle una pieza adicional como una blusa tipo top o blusa así de manga larga. Rebe, también es importante hablar acerca de los cuidados de estas prendas porque muchas veces las chicas van a la playa, juegan en la arena y sabemos que se puede pues ahí como meter la arena en el vestido de baño. ¿Cómo lo debemos lavar y cómo lo debemos cuidar? Sí, correcto. Excelente pregunta. La arena se mete en todo lado. La arena se va a meter en todo lado siempre. Entonces, la gente cree que lavando el vestido de baño y echándole agua y agua y agua y agua se va a salir. Y no. El vestido de baño tiene que estar seco. Seco. Ajá. Tiene que estar completamente seco y ojalá un poquito caliente para que las fibras salgan mucho más rápido. Para que salga la arena en medio de las fibras más rápido. Y aquí estamos viendo esta modelo preciosa con ese traje de baño, la parte de arriba que es solamente de un hombro. Exacto. Para Mariana tuvimos este estilo que a las chicas de la edad de Mariana le están gustando más los estilos lisos. ¿Verdad? Entonces tenemos la opción de tener estilos lisos como este color que le resalta montones. Ese lindo color de ojos que tiene Mariana. Y le pusimos este top que es bastante seguro. No se va a caer. Muchísimas gracias, Rebeca. De verdad que estamos sumamente complacidos con todas estas opciones. Ella es Rebeca Rivera, asesora de imagen. Y para más información usted la puede ubicar en el Facebook como Aurinco Vestidos de Baño. Y también en Instagram, Aurinco CR. Ahí usted puede ubicarlas para más información y sobre todo para conocer algunos otros estilos bellísimos de los que vimos el día de hoy. Si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.